¿Cómo limpiar un biberón y esterilizarlo? Vemos que se ha dejado un poco de leche el niño y vamos a limpiarlo. Los pasos son los siguientes. Lo primero de todo es quitar todas las partes del biberón. La tetina, la rosca esta, el tapón que vemos ahí en el fondo y la base del biberón, todo el recipiente. Bueno, una vez separados ya todos los elementos de lo que componen el biberón, ahora vamos a limpiarlo. Podemos hacerlo de varias formas. Yo creo que lo principal es tener con agua caliente, ya que es muy importante que en estos sitios, en los sitios del biberón, que se pueda quedar depositado parte de leche, pues se vaya perfectamente. Tanto ahí en la rosca, en esta rosca interna, en la propia tetina, por aquí dentro. Es importante que con el agua caliente, que se va muy bien la leche, se limpie bien, 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 para que no se acumulen ahí posibles depósitos de la leche y así en tomas siguientes no se quede con mal sabor. Entonces, lo importante es, con agua caliente, lavarlo bien. Podemos hacerlo con agua y un poquito de jabón, con agua caliente sola, ayudándonos de la mano si nos cabe bien o con algún elemento como esto. A ver, que enfoque bien. Algún elemento tipo este, que es para meterlo dentro del biberón y frotar eso. Yo la verdad que lo hago con la mano, se hace perfectamente, con agua bien, bien caliente, para lo que digo, para que no se quede ningún resto de leche. Y de ahí procederemos a pasarlo al esterilizador. Bueno, ya hemos terminado de lavar con agua caliente el biberón. Lo tenemos aquí, lo intentamos no manipular mucho con los trapos y eso, y ni con las manos. Y aquí tenemos el esterilizador. Este esterilizador que yo tengo sirve para microondas. Os lo recomiendo. No suele ser muy caro. Este creo que costó 15 euros en el supermercado. Como veis, tiene la tapa, se compone de la tapa. Esta superficie que es para enganchar las cosas a esterilizar. Y a la vez deja un espacio para la base, en la cual se echa, se vierte un poco de agua. Aquí, como veis, están así enganchados, ya que lleva esto para poner aquí el biberón. Bueno, se puede poner así, o en el caso de ser varios biberones o algún otro artilugio, tipo chupete o cualquier cosa del niño que queramos esterilizar, se puede tumbar perfectamente. Pero bueno, ya que eso, aprovechamos estas hendiduras para eso. Como veis, tenemos aquí separados los biberones, las tetinas, las roscas, los tapones, el chupete, también se puede esterilizar. Lo tenemos así separado. Se pueden poner hasta, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, sí, cuatro. Cuatro biberones aquí. Pero como digo, si es alguna otra forma extraña, igual es un poquito más ancho y no cabe, pues se puede tumbar perfectamente y no pasaría nada. Bueno, ponemos así lo mejor distribuido que podamos las cosas. A ver, aquí ponemos este que acabamos de limpiar, por aquí, la tecina y esto por aquí, y aquí la base del biberón, que he enganchado. Vale. A ver... Bueno, ahora, antes de terminar de enganchar esto, hay que echarle agua, para que en el microondas, con el calor y todo el vapor que se genera aquí dentro, o al cerrarlo, eso es lo que hará que se esterilice. Miramos la cantidad de agua recomendada por el fabricante, bueno, por el fabricante, por el agua que nos pone aquí en el esterilizador. Le echamos el chorro que hace falta, se le engancha, a ver, que enfoque esto bien. Ahí. Y ahora, es importante que quede bien cerrado. Aquí llevan una solapa a cada lado. De la cual, un momento. A ver si puedo enfocar a la vez. Vale, ya está completamente cerrado. Mira, este tiene aquí una cosita que lo más seguro es que cojamos, pero hay que tener cuidado, sobre todo al sacarlo en microondas, porque sale dilatado y esto se suelta. ¿Y qué puede pasar? Pues que nos quememos, o que se caiga al suelo, o cualquier cosa. Entonces, lo mejor, cogerlo de abajo de la base con cuidado. Tened en cuenta, en el microondas sale bastante temperatura y no nos tenemos que quemar, es importante. Bueno, esto ya depende del microondas. Este tiene poca potencia, tiene 700 vatios, y con 5 o 6 minutos sobra. Lo metemos. Ponemos la temperatura que nos indican las instrucciones. En este caso, para este microondas, más o menos 5 minutos o 6, más o menos así. Y lo dejamos actuar. Ahora, cuando se termine de esterilizar, os muestro el resultado. Vale. Bueno, una vez que ha escurrido el tiempo ya, abrimos el microondas y lo sacamos con mucho cuidado de la base. De arriba, ¿no? Que os podéis quemar. Cuidado, que sale un poco de vapor. Y ahora, al abrirlo, no sé si se observará, pero sale bastante vapor. Lo dejamos ahí porque queda bastante agua condensada. Y aquí, como podéis observar, está todo ya esterilizado. Ahora sería montar los biberones tal como está. Y listo. Bueno, youtubers, espero que os haya servido este tutorial. Cualquier cosa me lo comentáis. Y suscribiros a mi canal. Un saludo.